El gobierno de Estados Unidos organiza cada año el foro Select USA. Allí hemos podido conocer algunos de los proyectos españoles que se han presentado. Sabremos si existe un perfil de personalidad que tiene más posibilidades de tener éxito para emprender y cómo aprender a potenciarlo. La escayola para las fracturas tiene los días contados. Una empresa de Zaragoza fabrica cérulas de plástico impresas en 3D adaptadas al paciente. El primer parque temático basado en la historia de España se construirá en Toledo. Supondrá una inversión de 200 millones de euros y creará 4.000 empleos. Comienza Emprende. Hola, qué tal, bienvenidos. El Congreso de los Diputados aprobaba la semana pasada por unanimidad la nueva ley de autónomos. Recoge nuevos incentivos para mejorar las condiciones laborales de este colectivo que forman más de 3 millones de personas. Vamos a ver en qué consisten algunas de esas novedades. Lucía confecciona artículos para bebé en este taller que abrió a principios de año. Cree que en su situación es difícil conciliar la vida laboral con la maternidad. Ahora lo tendrá menos complicado. Gracias a los nuevos incentivos, si decide ser madre tendrá una rebaja en las cotizaciones y una exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año para el cuidado de hijos. Bastante complicado ya de por sí ser autónomo, mujer y madre ya casi imposible. Creo que me podría beneficiar eso. Para todos los que, como Lucía, decidan emprender, tendrán una tarifa plana de 50 euros durante el primer año. Hasta ahora eran seis meses. También más flexibilidad para darse de alta en la seguridad social y pagar impuestos en función de los días trabajados. Otra de las medidas aprobadas es la deducción por dietas de hasta 26 euros al día. 48 en el extranjero. La Asociación de Trabajadores Autónomos ha puesto en valor todos estos incentivos. Va a beneficiar a muchos autónomos. Un gran paso adelante va a mejorar la protección social, va a eliminar trabas para los autónomos, va a fomentar el emprendimiento y el reemprendimiento. La nueva ley incluye una veintena de medidas que beneficiarán a los 3.200.000 autónomos de nuestro país. Ya sabes que puedes seguir en directo las emisiones de Emprende cada martes y jueves a través de YouTube. Solo tienes que poner en Google, RTVE, YouTube y podrás seguir el programa. ¿Has oído hablar de la transformación digital? Emprende ya está en ello. No olvides que también tienes las emisiones de Emprende cada martes y jueves en directo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Periodistas e inversores se han reunido en el Media Startups de Alcobendas en Madrid para ayudar a los emprendedores a darse a conocer en los medios de comunicación. Cristina Hidalgo nos cuenta cuál es el objetivo de ese encuentro. El objetivo es resolver uno de los grandes retos de todos los emprendedores, tener visibilidad en los medios de comunicación. Por eso Media Startups reúne a emprendedores y periodistas especializados. Conseguir que hablen de tu empresa en los medios de comunicación a veces es difícil. Por ello, más de 40 periodistas y 70 ponentes se han reunido con empresarios para enseñarles qué cosas son claves para que se hable de ellos. Sin un medio de comunicación, sin un periodista, un emprendedor no se da a conocer y tiene un porcentaje muy alto de que su proyecto muera. Y en este evento hemos introducido el player de los medios de comunicación, algo novedoso dentro del ecosistema de emprendedor, dentro del ecosistema de las startups. De forma gratuita, los emprendedores han asistido a talleres de notas de prensa, televisión, radio y marca personal, además de diferentes mesas redondas. Si son auténticos, si se mueven bien, si hacen networking, ellos van a aparecer en los medios. Tampoco creo que el abuso de aparecer en los medios sea necesario. Tienes que aparecer cuando tu empresa, tu startup, es noticiable. Los emprendedores también han escuchado a inversores nacionales para aprender qué hace a una empresa atractiva y quieran invertir en ella. La nueva normativa de privacidad afecta a empresas que desarrollan su actividad en Europa o que ofrezcan bienes o servicios europeos, aunque estas empresas sean extranjeras o traten los datos personales para la elaboración de perfiles. Esta nueva normativa sobre privacidad, ya en vigor, será de obligado cumplimiento el 25 de mayo de 2018. Las sanciones por incumplimiento podrán ascender hasta el 4% de la facturación global de la empresa. ¿Quieres emprender en la era digital? Te mostramos cómo lograrlo en un trabajo realizado por más de 30 especialistas implicados en cada uno de los pasos que tiene que dar el emprendedor para llevar su empresa a buen término. Desde la búsqueda del modelo de negocio hasta el uso de las redes sociales, sin olvidar la presencia en Europa y la posibilidad de conseguir fondos para tu proyecto. Emprender en la era digital. Que Estados Unidos es un lugar con infinitas posibilidades para emprender, pocos lo dudan. Para dar oportunidad a quienes quieran lanzarse a la aventura de intentarlo, el gobierno norteamericano organiza el foro SelectUSA. Nuestro corresponsal en Washington ha estado allí y ha podido conocer a alguno de los proyectos españoles. Carlos Franganillo. Desde hace años el gobierno de Estados Unidos organiza el foro SelectUSA, que trata de atraer inversión extranjera aquí a Estados Unidos. En sus pasillos hemos encontrado a algunos empresarios españoles interesados en invertir en este país, pero también hemos encontrado a algunos emprendedores que se abren camino en Estados Unidos. Ana Maikes es un buen ejemplo de este último tipo, de las personas que tratan de desarrollar su proyecto en este país, concretamente en su caso en el sector biomédico. Ella mantiene gran parte de su actividad en Barcelona, pero desde hace unos años ha puesto también un pie en Boston, en Massachusetts. Allí ha encontrado el entorno perfecto donde se coordinan las universidades, los centros de investigación, los hospitales y las empresas. La aventura estadounidense de Ana Maikes comenzó en 2014. Desde entonces impulsa su proyecto empresarial Neuroelectrics con un pie en Barcelona y otro en Boston, Massachusetts. Es un dispositivo inalámbrico que permite leer tu actividad cerebral, pero también inyectar corrientes de bajo voltaje en el cerebro. Su tecnología puede servir para registrar la actividad del cerebro, para tratar la epilepsia o detectar el Alzheimer de manera temprana. Ahora llevan a cabo un estudio clínico en el Hospital Infantil de Boston. Si tienen éxito podrán obtener una licencia estadounidense que abre la puerta al mercado de ese país. En Boston, donde se encuentra la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Ana Maikes ha encontrado un entorno perfecto para los emprendedores del sector biomédico. Las redes y los clústeres funcionan por conectar el ecosistema, los hospitales, las industrias, las startups. Para nosotros empezar a trabajar con Harvard fue la manera de meternos en el ecosistema y a partir de ahí empezamos a trabajar con Boston Children, acceder a financiación, etc. Y yo creo que los emprendedores hemos de movernos donde está el talento y las oportunidades para desarrollar nuestras tecnologías. Según Ana Maikes, Estados Unidos es un mercado extremadamente competitivo, pero donde el mérito y el trabajo tienen recompensa, vengan de donde vengan. El Real Madrid supera al Barça como la marca más poderosa de clubes de fútbol en el mundo, aunque la más valiosa sigue siendo Manchester United. Hoy queremos saber por qué esto es tan importante y qué puede aprender un emprendedor o una pyme de ellas. Hola María. Hola Ana. El tema del poder de las marcas en el fútbol está muy presente siempre. ¿Por qué? Las marcas son muy importantes en el fútbol. En realidad es el público objetivo el que hace fuerte una marca. Y en el caso del fútbol esto es una cosa radical. Radical porque viene de raíz, de la víscera. El fútbol representa el territorio, a nuestro origen. Y la marca será tan valiosa como esté la gente dispuesta a pagar por tener el orgullo de pertenecer a ella. Y en el caso concreto del Madrid y el Barça, María, supongo que esto estará, esta diferencia muy marcada, ¿no? Sí, bueno, no nos pilla nadie sorpresa que yo diga que el campo de fútbol es un campo de batalla en donde realmente en lugar de chutes, a nivel metafórico, parece haber disparos. Pero esto es algo típico regional, local, nacional en España. Lo que es importante aprender a nivel de marca es que es una herramienta de marketing súper potente. Y si tú colocas el sello de tu marca de fútbol en una taza, eso va a hacer que la gente esté dispuesta a pagar mucho dinero por esa taza. Y así es como se acaban por financiar los jugadores, vendiendo tazas, camisetas y derechos televisivos. Así que esto de las marcas del fútbol, María, sería como una especie de forma de expresar nuestros sentimientos, pero sin palabras. ¿Qué puede aprender una pyme o un emprendedor de esto? Lo primero que tiene que aprender una pyme es la necesidad de hacer las cosas con consistencia. Todo lo que hace el Real Madrid o el Barça huele a pertenecer a cada uno de los dos equipos. Y reconoces de inmediato si uno de los jugadores pertenece a un equipo o a otro. Y por otro lado, pensar en cómo utilizar los iconos, los rituales y una cultura muy marcada. Por ejemplo, en el caso del Real Madrid, todos los jugadores transpiran riqueza, abundancia, una especie de orgullo de manifestar hacia afuera el equipo al que pertenecen, muy típica del Real Madrid. Y creo que esto, a nivel lateral, puede ayudar a los emprendedores a pensar cómo crear su propia gran marca. Gracias, María. Gracias, Ana. Hablamos ahora del mayor evento sobre Twitter del mundo. Todas las novedades de la red social se han presentado en un foro que se ha celebrado en Granada. En su última edición reunió también en Internet a casi 29.000 usuarios únicos. Nos lo cuenta Cecilio Aranda. El TAT Granada ofrece este año mesas redondas, talleres, charlas y ponencias entre los temas que se debaten cómo se gestó el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos. El encuentro, organizado por el periódico Ideal, se ha convertido en un referente internacional para conocer todas las novedades sobre esta red social que utiliza más de 300 millones de personas en el mundo. En TAT Granada hemos podido conocer cómo se gestó el triunfo electoral de Donald Trump y cuál fue el papel que jugó Twitter en esa victoria. Con una inversión muy reducida, Trump tuvo un millón de inversión por cada 18 que invertía a Clinton. Lo que hizo las redes sociales es ayudar a amplificar toda esa audiencia. Las exclusivas, dicen los tuiteros, ya no están en poder de la radio o la televisión, sino de las redes sociales, unos canales que también sirven de denuncia. Y entre los ejemplos de superación personal, el de Santiago Recio, que a pesar de su parálisis cerebral puede acceder a Twitter a través de sus ojos. El dispositivo que está manejando Santi es una tablet junto con un equipo basado en tecnología infrarroja que lo que permite precisamente eso es interactuar con el ordenador con los ojos. Con apenas 11 años de vida, esta red social ya es utilizada por más de 300 millones de personas. Una herramienta fundamental, una de las maneras más rápidas de comunicar hoy en día y más ágil. Aseguran que es la tecnología que puede ayudarnos a hacer un mundo mejor a través de 140 caracteres. Twitter es una plataforma global donde puedes ver y participar en directo de todo lo que está sucediendo en el mundo. Ha democratizado la comunicación. Las buenas ideas triunfan independientemente de quien las genere. Cualquiera puede ser protagonista en Twitter. Una de las partes malas de la presencia creciente de las nuevas tecnologías es el aumento del ciberriesgo. Pero a pesar de todo, a estas alturas es inútil resistirse a ellas. Las nuevas tecnologías son y serán la columna vertebral de muchos negocios. Eso lo saben los emprendedores y las pymes. Muchas han decidido ya unirlas a su oferta y al día a día de sus clientes. Adaptarse a las nuevas tecnologías continúa siendo uno de los mayores retos a los que deben enfrentarse pequeñas y medianas empresas dedicadas a oficios tradicionales en un mercado cada vez más competitivo. De igual manera que Internet en su día lo cambió todo, en los últimos años las nuevas tecnologías han revolucionado la forma en la que funcionan muchos negocios como el nuestro, de carácter tradicional. Las nuevas tendencias tecnológicas se abren camino también en los gremios de toda la vida y hoy en día es posible ver a través de un sistema de realidad virtual cómo será el resultado final del trabajo de un carpintero, mejorando considerablemente el nivel de productividad y aumentando su número de clientes. Poder enseñar a nuestros clientes cómo va a quedar definitivamente nuestro trabajo con todo lujo de detalles, con una gafa de realidad virtual, antes incluso de ponernos manos a la obra, es una ventaja muy grande. Las grandes empresas siguen teniendo el monopolio en materia de innovación y adaptación al sector, pero cada vez son más las pymes españolas que realizan un esfuerzo a todos los niveles para implementar herramientas que aporten un valor diferencial a su actividad. Comunicar el estilo de vida, así como los momentos de consumo aspiracionales que proyectan tus productos, supone un incentivo al consumo muy significativo para tu negocio a través de redes sociales. Vamos a ver ahora un asistente virtual 100% automático que permite adquirir un vuelo desde la aplicación de chat favorita del usuario, por ejemplo WhatsApp o SMS. La venta de billetes de avión es solo el primer paso porque esta plataforma pretende ofrecer todos los servicios ligados a las compras para un viaje, alquiler de vehículos, hoteles, trenes, taxis, espectáculos o museos. La novedad es que estas compras se pueden hacer con solo tres mensajes. Pajitas de azúcar comestibles, de seis gustos distintos y personalizables. No generamos ningún residuo que no sea biodevedable, reciclable o en este caso comestible. Es la idea que tuvo Víctor hace tres años para eliminar las pajitas de plástico, un producto de un solo uso, altamente contaminante. Al día en Estados Unidos se consumen 500 millones de pajitas diarias. Muchas acaban en la playa junto a tapones de botella o bolsas y poco a poco van fragmentándose en trozos de menos de 5 milímetros. Todo este plástico y los contaminantes que llevan van a acumularse en la cadena trófica para acabar al final en el pez. En España la tasa de reciclaje ronda al 30%, sin embargo en Europa se llega al 60%, así que aún nos queda mucho camino por recorrer. Temas de prevención, tema de compra activa, tema de reutilización, esas son palabras clave. Y el reto del mundo municipal es muy simple. Tenemos que ir a sistemas de recogida selectiva mucho más eficientes. Según los expertos, en 2050 en nuestros mares y océanos habrá más plásticos que peces. 200 millones de euros de inversión y la creación de 4.000 empleos directos e indirectos son las cifras del primer parque basado en la historia de España que empezará a construirse el año que viene en Toledo. Seguirá el modelo del parque francés Puy du Fou, basado en espectáculos que nació hace cuatro décadas de la inquietud artística de un grupo de actores. Cristina Bravo, cuéntanos. El parque Puy du Fou cumple ahora 40 años, lo que surgió como un espectáculo de actores voluntarios. Hoy se ha convertido en un gran parque con fama internacional, premiado varias veces como el mejor del mundo. Tiene dos millones de visitas al año y crea 1.800 empleos. Es un concepto de parque diferente donde a través de sus espectáculos se sumerge al visitante en diferentes épocas de la historia. Por primera vez este modelo fuera de Francia se exporta a España en Toledo. Con un volumen de negocio anual de 100 millones de euros, el Puy du Fou es un concepto diferente de parque temático que lleva 40 años ofreciendo solo a través de espectáculos un paseo en historia. Mezclamos leyenda e historia y les metemos en un viaje poético. Cuando se visita el parque durante dos o tres días y ves todos los espectáculos, tienes tiempo para sumergirte en esta experiencia y olvidarte de la vida cotidiana. Nace hace cuatro décadas cuando una asociación de actores decidió montar aquí su espectáculo Sinesení. Hoy ha evolucionado hasta participar en él 2.000 actores voluntarios ante 13.000 personas. Es solo uno de los 17 espectáculos distintos que ofrecen un viaje en el tiempo. Podemos saltar desde la época romana, el medievo, el siglo de oro, a un escenario giratorio en plena guerra de la independencia o dar un paseo por una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Espectáculos premiados como las mejores creaciones del mundo. La primera vez que Puidufo invierte fuera de Francia ha elegido Toledo para crear un parque dedicado a la historia de España en 2020. Un año antes habrá un espectáculo para 130.000 personas. Con una gran alegoría de la historia de Toledo, de la historia española, con más de 300 actores y técnicos, con la tribuna de 4.000 espectadores. Estamos haciendo los estudios preliminares, vamos tratando con el Ayuntamiento y con la Junta para presentar el proyecto. Luego pasamos a la etapa de construcción y desde ahí hasta que ponemos el parque, que será en el año 2020, tenemos una inversión prevista de 195 millones de euros. El proyecto, que generará 4.000 empleos, se prevé que para 2025 deje beneficios de 300 millones de euros en el entorno del parque. Tener éxito al emprender depende de muchos factores, pero hoy nos preguntamos si unos determinados rasgos o características de la personalidad del emprendedor podrían ser uno de esos aspectos que nos posiciona mejor que el resto para que nuestro proyecto salga adelante. Para intentar responder a esta pregunta, hoy tenemos con nosotros a Ignacio Fernández Arias, psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid, y a Epifanía Pascual, coach especializada en el mundo online. Bienvenidos a los dos. Es normal, es habitual encontrar en Internet cuando googleamos una serie de listas de rasgos de personalidad que nos dicen que son como un poco la garantía del éxito. ¿Cuáles son exactamente esas características, Ignacio? Buenas tardes, Ana. Bueno, yo creo que en primer lugar, lo primero que tendríamos que hacer es desmitificar un poco estos recetarios que nos podemos encontrar de manera sucesiva cuando nosotros consultamos la red. De hecho, son múltiples los estudios que vienen a desmentir un poco la capacidad predictiva que tienen los rasgos de personalidad para predecir la conducta humana. Quizá sea más interesante plantearse cómo las personas con las capacidades que tenemos, muchas de ellas, por supuesto, innatas, a la hora de interaccionar con el entorno, vamos desarrollando características o procesos psicológicos mucho más dinámicos que sí pueden acercarnos al éxito. Por ejemplo, en el emprendimiento, sin duda, una persona que vaya generando capacidad de autoeficacia, de verse competente para, por ejemplo, absorber y hacer frente a las dificultades que se encuentran. Por supuesto, características que tengan que ver con la capacidad de la persona de no solo hacer frente, sino aprender de esas dificultades y además tener una orientación al riesgo. O capacidades que tienen que ver con percibir el entorno que le rodea, sus demandas, desde un locus de control interno. ¿Qué significa esto? Que yo me veo capacitado para tomar mis propias decisiones y tengo la creencia que en gran parte lo que ocurre a mi alrededor tiene que ver con mis propias decisiones, con mi postura y mi posicionamiento ante ellas y además tiendo a ser optimista sobre sus resultados. Y en caso de que esos resultados fueran negativos, la pretensión, uno, de aceptarlos y dos, de aprender de ellos. Pero en definitiva, independientemente de listas más o menos largas, lo realmente interesante es ver en qué medida las personas tenemos unas capacidades y la interacción de esas capacidades con el entorno formulan unas características que sí son ingredientes posiblemente necesarios, pero no suficientes para el emprendimiento y sobre todo para un emprendimiento exitoso. Por tanto, no son imprescindibles todas estas características de las que nos hablas, Ignacio, pero, y aquí Epifania te lo pregunto a ti, ¿se puede mejorar en todo esto? Aunque uno no tenga eso por naturaleza, digamos, ¿se puede trabajar en ello? ¿Se pueden potenciar esas habilidades que en teoría son muletas, que nos ayudan a mejorar el camino? Pues por supuesto que sí. Nosotros, como ha comentado Ignacio, tenemos unas capacidades innatas, pero todas esas capacidades y esas competencias se pueden mejorar a través sobre todo del autoconocimiento. Primero tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones, de quiénes somos, de qué sabemos hacer y qué no sabemos hacer, y así seremos capaces de saber qué es lo que necesitamos aprender, no solamente a niveles conocimientos técnicos, cuando queremos emprender. Emprender es una acción. Necesitamos una persona que esté dispuesta a hacer. Eso es una de las características principales de un emprendedor, una persona que esté dispuesto a hacer. Si una persona no está dispuesta a hacer, no puede tener esa capacidad de emprendimiento. Por otro lado, necesitamos también que sea una persona con cierta empatía, cierta orientación social. Vas a tener que relacionarte con mucha gente, con personas, con clientes, con proveedores. Tiene que ser una persona que tenga también cierta parte de esa competencia. Por otro lado, necesitamos una persona con cierto análisis. Me estoy encontrando con muchas personas que deciden montar un negocio, porque quizá es su pasión el objetivo, pero me han hecho un análisis detrás y al final se ven abocados al fracaso, porque no han hecho sus números detrás. Y luego, como comentaba Ignacio, también la toma de decisiones. Una persona que no está orientada o que no es capaz de tomar decisiones, nunca va a poder emprender. ¿Eso es así tal cual? ¿Nunca va a poder emprender o siempre hay un margen de mejora? Siempre va a poder mejorar a través de ciertas herramientas, como por ejemplo puede ser el coaching. El coaching lo que hace es potenciar el autoconocimiento del cliente, de la persona, y hacer que sea capaz de, con ese autoconocimiento, sacar su potencial, su mayor potencial. Entonces, una persona que en un principio puede no ser capaz de tomar decisiones, puede potenciar esa parte y sea capaz de tomarlas, porque se encuentra con otros factores que le apoyan. Por ejemplo, si tú tienes una motivación muy clara, muy evidente, para ese proyecto de emprendimiento, puede hacer que saques esa fuerza para tomar esas decisiones. Como igual, si eres una persona muy analítica, pero que tienes esa falta de, podemos decir, un poco de coraje, esa valentía para atreverte a hacer las cosas, a través del coaching y ese autoconocimiento, puedes hacer que seas capaz de hacer, de realizar esas acciones. A pesar de todo esto, sin embargo, hay datos que, el tener éxito en la carrera del emprendimiento depende de múltiples factores, pero sí que hay datos que hablan hasta que incluso hasta la mitad de los proyectos que se ponen en marcha fracasan por causas atribuidas, en principio, a la personalidad del emprendedor. Voy a darle la vuelta a la pregunta con la que empezábamos esta entrevista. Ignacio, ¿hay algo en la personalidad o en los rasgos, las características de una persona que impida que pueda dedicarse a esto? Es decir, si tú eres de una determinada manera, que no toleras la frustración bajo ningún concepto, por ejemplo, ¿es mejor que te dediques a otra cosa o no? Yo no sería tan taxativo en la idea. Partimos de que, por supuesto, hay características que nos aproximan más al perfil prototípico del emprendedor y, sobre todo, del emprendedor de éxito. No obstante, lo realmente interesante es tener en cuenta cuál es el punto de partida, como decía Epifanía, hacer un análisis muy crítico de ese punto de partida, desde el autoconocimiento, y ver cómo desde ahí yo puedo crecer. Por supuesto, hay un sendero marcado de cuáles son los ingredientes necesarios. ¿Eso quiere decir que si yo no los tengo de primeras, no los voy a tener? No, no quiere decir eso. Quiere decir que quizás tengo que hacer un ejercicio de introspección y tengo que ver cómo intentar potenciarlos y, sobre todo, tomar decisiones sobre hacia dónde quiero yo dirigir mis pasos. Y no tiene por qué ser un camino ya marcado. Puede ser un camino completamente diferente. Sí, elegir el sector en el que nos ponemos en marcha que sea más afín a nuestro perfil, a nuestra personalidad. No intentar darnos de bruces contra una pared cuando empeñarnos en una cosa que igual no va tanto con nuestra forma de ser. Entonces, antes de ponerse a elegir el sector o elegir el proyecto, Epifanía, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? ¿A qué preguntas deberíamos responder? Pues la principal pregunta es ¿para qué? ¿Para qué queremos emprender? O sea, el propósito, la motivación que está detrás de ese proyecto de emprendimiento es lo principal. Si queremos emprender simplemente como una solución a no encontrar un trabajo, porque realmente es nuestra pasión y queremos desarrollar, porque queremos tener un propósito en la vida más allá de trascendencia o algo así, principalmente es ¿para qué queremos emprender? Esa es la pregunta principal. Entonces, ciertas personas que a lo mejor no tengan un perfil de tolerancia a la frustración o no de persistencia, porque es cierto, en las últimas estadísticas yo he comentado un 50%, yo en las últimas estadísticas son hasta un 80% de los proyectos de emprendimiento acaban fracasando. Y muchas veces es... Yo me refería a consecuencia de la personalidad del emprendedor, no por el resto de factores. Pues y muchas veces es debido a la persistencia. ¿Y qué es lo que hace que la gente se rinda, por decir una manera? No tener muy claro el propósito, el ¿para qué quiero emprender? Y ponerlo como un objetivo claro de tu vida. Muy bien, pues, Cifanía Pascual, Ignacio Fernández, muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy. Gracias. Gracias a ti. Las tradicionales escayolas para fracturas pueden tener los días contados. Dentro de muy poco tiempo, estas latosas inmovilizaciones podrían dejar paso a férulas de plástico creadas en impresoras 3D. Esta innovación sanitaria ha nacido en Zaragoza gracias al talento de un puñado de jóvenes cuya media de edad no alcanza los 27 años. Un partido de fútbol, una grave lesión y seis meses de escayola fueron el embrión de este proyecto. Juan comenzó a madurar la idea del 3D cuando le quitaron el yeso y comprobó que había perdido la mitad de la masa muscular de una pierna. El camino para desarrollar ese ingenio lo encontró al otro lado del mundo. Vi que un señor en Nueva Zelanda había hecho un proyecto de fin de carrera que eran férulas en 3D. Contacté con esa persona, me dijo que adelante, que podía utilizar su idea y entonces me puse a desarrollar Exovite. Desarrollamos Exovite no solo teniendo en cuenta mejorar la inmovilización de las personas sino evitar que pierdan esa masa muscular. El desarrollo del programa ha costado dos años y medio de trabajo. Vamos a conocer el proceso paso a paso. Una persona llega con una fractura a urgencias. Se escanea el miembro lesionado. El traumatólogo señala una serie de marcas e indica las medidas de la célula. Dibuja los espacios que deberán quedar abiertos para curar una herida quirúrgica o comenzar a electroestimular la zona lesionada. Finalizado el proceso, se superpone el diseño de la férula para comprobar que se ajusta como un guante. Lo que se busca es que la personalización sea perfecta, que la férula encaje al 100%. Entonces con este sistema lo que conseguimos es que haya un margen de error de menos de un milímetro. Por lo tanto, cuando al paciente le llega la férula se adapta perfectamente a su ergonomía. Un dedo ejecuta a la orden y las impresoras 3D comienzan a funcionar. De momento necesitan 8 horas para elaborar la férula de un brazo y prácticamente el doble para una pierna. La tecnología permite inmovilizar fracturas en personas y animales. De momento la estrellola es insustituible en el primer tratamiento de la lesión. Las ventajas de las férulas son considerables. Apenas pesan 100 gramos, permiten la higiene del miembro lesionado, evitan el sudor, los picores y cumplen el objetivo más importante. Están diseñadas para que se pueda electroestimular la zona dañada. De esta forma evitan la atrofia muscular y recortan alrededor de 20 días el proceso de recuperación. En poco tiempo la tecnología permitirá instalar las impresoras en 3D en los hospitales y crear la férula en 5 minutos. Habrá llegado el momento de jubilar la vieja escayola. Si nos limitamos a acumular contactos pero no interactuamos con ellos y no les decimos por qué queremos entrar en su red, no lograremos nada. Aunque se trate de un entorno virtual, LinkedIn no está hecho para tímidos. Sin ser intrusivo ni averasallador, es necesario transmitirle a tu contacto con exactitud qué tipo de ayuda requerimos de ellos. Perfil del Cazatalentos 2.0 Por una parte, debe ser un perfil científico. Tendrá habilidades analíticas para saber analizar los datos, Big Data, ser ágil con las herramientas tecnológicas, psicólogo para saber analizar perfiles profesionales y, por otro lado, deberá ser creativo, es decir, tendrá la habilidad para conectar talento en la red y habilidades de negociación. Nos cuenta Cristina Fernández en Emprender en la Era Digital que el reto del profesional español es la valentía. Existen fórmulas para reciclarse y avanzar. Certificarse como experto cloud o en gestión documental, por ejemplo, disminuiría la brecha entre lo que las empresas demandan y no encuentran actualmente. Hasta la semana que viene.